Hacemos antipastos, alcachofas, tomates secos, pimentones ahumados, pepinos agridulces. También manejamos una línea exótica de mermeladas enfocado en lo natural, en lo artesanal y por supuesto lo saludable. En Curtidos Doña Lola nace en el 2017 con la idea de mi señora madre quien es Doña Lola. Ella sacó unas recetas y sus manos prodigiosas para hacer estas exquisiteces. Mi mamá sacó siete frascos de antipasto y de ahí para allá fue un hit porque todo el mundo, oiga yo quiero, ¿cuánto vale? Tráeme para la otra semana otros dos, otros tres. Entonces ya no eran siete sino ya se convirtieron dos cajas, se vendieron esas dos cajas y empezamos a triplicar, triplicar. Y entonces mi mamá dijo vamos a empezar a hacer alcachofas, vamos a empezar a hacer mermeladas, vamos a empezar a hacer pepinos, etc. Hoy en día tenemos 17 referencias. Conseguimos la ecuación de la planta, conseguimos mesón nuevo, conseguimos estufa. También estoy trabajando en el tema del registro de marca para que Doña Lola sea una marca legalmente registrada aquí en Colombia. Decir, oiga mire tenemos este producto, queremos exportarlo a Europa, a Estados Unidos, hecho acá, hecho del campo colombiano, trabajarlo acá en manos colombianas. Decir Actions Decir Actions Recirativamente Croria Lo No D